Hostia, ¿y esto? ¿What? ¿Otra vez? Nooo... Madre mía, chavo del 8, hoy el Kiko ¡Hostia! ¡Mierda, que le acabo de pegar a la Coca-Cola que tiene aquí! Un piazo, porrazo, la botella salió volando ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Hostia! El maestro Bueno, o Grajín se llama, Grajín, eso ¡Hostia! Eh, para, para hace un momento Que de los golpes que le he pegado No sé si me escucharéis Pero le he pegado el micrófono O sea, lo siento por el golpecillo ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, señores! ¡Hemos ganado, Tuba! Era desesperante estar todo el rato ¡Taca, taca, taca, taca! Le he pegado el micrófono, le he pegado la Coca-Cola, le he pegado a todo ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Yo soy... ...Chico AguetaPenix Y vamos a continuar en el capítulo 52 de Delta Skyward Sword HD. Bueno, vamos a ver si podemos, vamos por aquí, recordemos que hemos conseguido varias llaves y vamos a ver si podemos avanzar. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Uscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, por aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un bicho verde horrible! No me habrás conseguido seguirme hasta aquí. Ahora tendré que despistarlo. Esto... ¡Hola! ¿Qué queréis de este pobre Mugu me ha encerrado? Escaparé sin problema mientras no me bloqueé el paso. No podrás atraparme, leche. Es una madre que lo parió. No podrás atraparme en nuestra parte. No podrás atraparme en nuestra parte. ¡Aquí una mara! ¡Felaites! ¡Aquí una mujer máscada! ¡Vamos en nosotros! ¡Vamos a estar aquí! ¡Saludé luego! ¡Dos lateralsan! 수ром ó... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿No son los guantes favoristas de mi colega? Pues sí ¿Qué me estás contando? ¿De verdad que conoces a mi colega? Es que tú me dirás Si enterito de verde Cualquiera te habría ido tomando por un monstruo Venga, hombre No te pongas así Queda broma Para compensarte te regalaré algo muy chulo, ¿vale? Espérame aquí un segundo Todos me regalan algo, tío Aquí tienes Por cierto, el fondo del precipicio Hay un montón de monstruos Que parece que están buscando algo ¿Tú también vas para allá? Pues ten mucho cuidado, chaval Voy a saber informar al jefe de la situación Yo, de paso, te abriré la puerta, ¿vale? ¡Hala, hasta luego! ¡Hala, hasta luego! ¡Hala, hasta luego! Acá... No, no, no. Míralo. ¡Corre! Vale, lo he conseguido. Y ahora eso pues tiene lava. Ok. Voy a tener una cosita más con lava. Entonces, ahora, si yo voy ahí, puedo irme para adelante y no se quede quieto. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? compras bien Mil huevos Por si esto te toma el ruido Yo tengo el ruido los los abiertos Pero si yo por el ruido los cerrados al menos no me ve Tengo que puse el ruido Hola espérate Oh no ¡¿Vale? Si te pregunto si te quedas una vez en un huerto que no le va a quedar tu juguetes... Me parece que si podes entrar, te lo puedes volver a seguir... A ver, que no tiene sentido, pero bueno, o vale, me he quedado flipando, se lo esperan nadie, pero nadie se lo esperan, a ver, pero este por aquí, ven aquí, a ver, a mí, yo me quería quedar arriba, ok, esto, what, otra vez, no, madre mía, el chavo del ocho y el Kiko, ostia, ostia, mierda, que le acabo de pegar a la Coca-Cola que tiene aquí, jajaja, fíjate, vale, uno menos, vale, ya tengo que coger, esta, 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 esta bien, 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 Hacنا por sacos, ya está, bueno, deja la Coca-Cola en el suelo, porque es que si no... El tiene que ir a una coca cola para ver en cuando hay una botella de agua y le parece a mi que ni botella de agua ni nada. Le pico un piazo porrazo a la botella, salio volando. A ver, ¿por dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Hostia! ¿Y ahora? ...Da luz a los seres alados. Primero a los menos dotados. Así, en orden, tu plegaria alzará y el tesoro del rey se recibirás. ¡Ah! Primero a los menos dotados. Entonces, creo que tiene que... ...quiere decir... ...que tiene un orden. Uno más chiquitito... de otros más grandes, pero todos son los tres iguales, ¿no? Imagino que es primero este, que no tiene ninguno, luego este, que tiene uno, luego este, que tiene dos, y luego el de allá, que tiene dos cabezas, y luego esta, que tiene tres, ¿no? Bueno, tres. Eso es porque lo digo yo. ¡Bate! Primero este, ¿vale? Luego este. Uno, dos, tres. En... en X, ¿vale? Y luego sería el izquierdo al otro, y el otro al de atrás. Creo que sería así en el orden, ¿no? A ver, no puedo salir de ninguna manera. Ah, vale, que hay que irnos. Espérate. Sí, tiene todo el sentido del mundo. A ver. Primero este. Vale, luego este. Vale, luego este. No, este no. Este. Tengo que tener el de allí. El problema es... Espérate. A ver si pasa de allá. Ah, pues sí, mira. Se van a apagar. Mira dos. Vale. Eh... Primero el de la izquierda. Primero el de la izquierda. Luego este. Luego este. Luego este. Y luego el otro. No, pero entonces es el otro. Entonces es el otro. Vale. Ese es el primero. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. El quinto. Y... El quinto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es otra mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, 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 ya está. Hostia, chaval. Digo, no la cuento. Hostia, chaval. El cristal, tío. Ya podemos abrir la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ir a la puerta. No, no, no. No sé. Mejor. ¿Está bien? No... Votar... You have to go... No, no, no... El... 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 Vamos a ver A ver En forma de llave, tú Eso como se come Con patata, ¿no? Ay, espera, creo que Si le doy la vuelta Ah, no, mira Es que si es así Parece una llave Pero creo que no es así Mira, a ver Parece una llave, tío Pero hay que darle la vuelta ¿Cómo le doy la vuelta, tío? ¿Así? ¡Oh! ¡A la primera! No, 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 no Ternas mucho, ¿eh? ¡Hostia! ¿Os acordáis que la otra Había tardado muchísimo? Mira, esta Da dinero Fíjate ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Hostia! El maestro Bueno, o Grahín Se llama Grahín Eso Vaya, Ichi Pero da igual Lo único que importa es que Según esto grabado Se exista otro portal del tiempo Una excelente herodicia ¿Otro portal? He estado buscando un portal del tiempo Desde la última vez que nos encontramos ¿Dónde estás, cabrón? Pero no hallaba ni una sola pista Y nada Y la sensación de fracaso ¡Es una heredad que nos ha caído! un portal. Qué grata sorpresa, ¿verdad? Esa niña rubia, tu amiguita, es la clave para conseguir que mi señor resucite. Tras tantos desvelos y frustraciones, la meta por fin está a mi alcance. Pero antes de ocuparme de ti, Ichi, mi castigo será el más apropiado. Hace poco dije que enviaría a pasar toda una eternidad en infierno. ¿No es así? ¿Qué te parece si me retrato? ¿A cambio podríamos llegar a un acuerdo? Me conformo con que escupas por tu sucia boca donde se oculta el otro portal del tiempo. O mil perdones, a veces me cedo. Sería hasta amable de indicarme su localización exacta. Así está mejor, ¿verdad? Vaya, veo que no estás por la labor. ¿Qué contrariedad? Pues nada, habrá que darte esa lección que tanto necesitas. Alguien tiene que hacerlo. ¿Has visto alguna vez una piel tan tersa como la mía? ¿Y qué me dices de estos brazos? Recios como el acero. Te quedas sin palabras, ¿eh? Contémplame bien. Este es mi verdadero aspecto. Sublime. Belliza en estado puro. Pero hasta la excelencia más absoluta como la mía contiene pequeñas imperfecciones. En mi caso, he de reconocer que carezco de un importante atributo, la piedad. Ichi, y tú y yo estamos unidos por el destino. Acércate, Ichi. Enfréntate a mí y te demostraré que nuestro vínculo es rojo porque está bañado en tu sangre. ¿Cómo se mata esto, tío? Y esto... ¿Y esto? No. Entonces... Ehhh... ¿Esto? No. Entonces... Ehhh... ¿Cómo lo mato, tío? ¿Hola? No. Ehhh... ¿Le he dado una vez, eh? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! Pasa, un momento ...que de los golpes la he pegado ...no sé si me escucharéis pero le he pegado el micrófono ...lo siento por el golpecillo pero le acabo de dar el micrófono ,...del corrazo haber medido del golpe A ver ... ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ya le pegarás cuando quieras! ¡Pues ya le pegarás cuando quieras! ¡Nada! ¡No quieres! ¡No! 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 Tengo que recuperarme con poción, saludo, ¿eh? ¿Te quito la espada? Bien, bien. ¡Necio! Yo soy Grahim, señor de los demonios. Por muy maravillosa que sea esa espada, no eres más que un simple mocoso. Y aún así os has de desafiarme. Insignificante insecto, has provocado mi códra. Algún día te enviará el infierno, me cueste lo que me cueste. ¿Qué va, no? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, señores! ¡Hemos ganado! ¡Toma! ¡Toma! Yo es que, a ver... Ha sido relativamente fácil... Pero... Pero... Era desesperante estar todo el rato. ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Sabes? Le he dado hasta... ¡Vamos! Yo os digo, le he pegado al micrófono, le he pegado a Coca-Cola, le he pegado a todo... Antes que a Grahim. Un cuarto más, bien. Y ahora, ¿a dónde? Ahí a... A Torreón Grande, ¿no? O es ahí. A ver... ¡Vamos! No! ¡No! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡La luz roja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Has obtenido la llama del Din y tu espada se ha fortalecido. Ahora es una espada sagrada capaz de disipar el mal. ¡Qué guapo! 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 ¡Qué guapo!